¿Qué es el artista, arquitecto, diseñador y evanista italiano? Carlo Bugatti fue un artista, arquitecto, diseñador y evanista italiano, nacido en Milán en 1856. Fue el padre de Ettore Bugatti, fundador de la famosa marca de automóviles, y de Rembrandt Bugatti, escultor de animales. Carlo Bugatti se destacó por sus diseños de muebles, influenciados por el Art Nouveau, pero con un estilo propio y original. Usaba maderas exóticas, cobre, nácar y cuero apergaminado, para crear piezas de gran fantasía y exotismo, inspiradas en diversas fuentes históricas y culturales, como el arte gótico, minoico, oriental y morisco. Entre sus obras más famosas se encuentra la Snail Room, una sala decorada con caparazones de caracol, y la mesa de café que diseñó para la marquesa Luisa Casati, con motivos árabes. Bugatti también trabajó la cerámica, los instrumentos musicales, la plata y los textiles, y creó objetos de bronce y plata. Tras el suicidio de su hijo Rembrandt, en 1916, redujo su actividad artística y se dedicó a la religión bahaní. ¿Cómo se identifica el estilo de Carlo Bugatti? El estilo de Carlo Bugatti es inconfundible, y se caracteriza por su singularidad y originalidad. En primer lugar, por las influencias eclécticas. Se inspiró en diversas fuentes, como el gótico, el morisco y oriental. Además, estudió la obra del arquitecto Violet Leduc. Esta mezcla de influencias se refleja en sus diseños únicos. También por sus formas orgánicas y geométricas. Bugatti experimentó con formas redondeadas, elipses, curvas y círculos. También por los materiales exquisitos. Trabajó con materiales de alta calidad, como maderas exóticas, cobre y nácar y textiles. Sus piezas a menudo incluyen incrustaciones y detalles ornamentales. También por la simetría y la tensión dinámica. Sus muebles a menudo carecen de simetría perfecta. Por último, el estilo art deco anticipado. La silla Cobra, parte de su conjunto de muebles para la sala del caracol, muestra elementos que anticipan el estilo art deco. Esta silla es una escultura pura con una forma serpentina distinta.